Música 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 La verdad es que me sentí muy bien, la verdad es que me sentí muy bien. ¿Tienes las sensaciones de sacar tus primeros puntos? Siempre se habla mucho de ese primer punto. ¿Cuán contento te puse a sacar ese primer punto? Y bueno, después fuiste a sacar tres más. Sí, mi objetivo al principio del año era sacar mi primer punto. Lo saqué en corrientes y la verdad que estuve muy contento cuando lo saqué. Así que la verdad que es muy bien. ¿Qué significa el tenis? Bien, bien, en tu vida. Y la verdad que es todo. Todo es el tenis. La verdad que es bien. El tenis es todo. ¿Y qué otras cosas haces además del tenis? ¿O te centrás nada más en eso? No, también estoy con mis amigos. Juego un poco a la pelota, no mucho porque no me dejan, pero acá siempre es tenis, tenis. Y después cuando tengo un tiempo libre me junto con mis amigos o algo de eso. Sí, sí. La verdad que trato de no ponerme tanta presión porque me pongo presión al pedo y la verdad que no lo disfruto mucho cuando me pongo presión. Así que trato de jugar más relajado, más suelto y sin nervios, tratar de jugar sin nervios. Aunque a veces están los nervios, pero bien. ¡Gracias!